Llegó el momento de hablar sobre mala praxis, qué pasa en la provincia de Mendoza, qué pasa en la República Argentina con los profesionales de la salud. Bueno y tenemos una voz calificada para hablar de este tema. Es así, primero hay que decir y vamos a poner en contexto, la semana pasada se realizó una manifestación en el Congreso de la Nación, donde además hay que decir que la gente de esta asociación de familiares y víctimas de mala praxis pudieron llegar a la secretaria Sergio Massa para hacerles llegar este proyecto por el cual ellos vienen militando y trabajando, que está relacionado con justamente modificar el código penal para que se incorpore la figura de mala praxis. Vamos a hablar con Silvana Mancuso, que es quien preside esta asociación de asociación civil familiares y víctimas de mala praxis argentina. La personería jurídica está en trámite y hay que decir además que hay una historia bastante particular con Silvana, porque es la mamá de Mora Callejón, que falleció en 2008 por un ACV mal diagnosticado. Silvana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes Claudia, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo estás? Muy bien Silvana, muchas gracias por estos minutos. Antes de comenzar a hablar respecto al tema en sí, quiero que me contés brevemente, si se puede hacer breve la situación de lo que pasó en tu vida respecto a la mala praxis. Bueno, yo perdí a Mora a los 19 años por un ACV mal diagnosticado. Ella amanece el 29 de octubre con la pierna derecha dormida desde la cadera hasta el pie. La llevé al médico clínico, que me da consulta urgente con el neurólogo. El neurólogo la atiende, la revisa, le hace un pincha toque en su pierna, de la derecha, izquierda todo bien y en la derecha ella siempre refería que la estaba tocando. Cuando yo le pido a él estudios para mi hija, me daba un electromiograma para una pierna completa, yo le pedí una tomografía, me dijo que no, me iba a dar que si tenía un jacuzzi en mi casa, él usaba solo, le vuelvo a pedir una tomografía para Mora y nos mandó a un spa. El 29 de octubre fue el clínico, el 30 el neurólogo, el 31 la llevé al traumatólogo. El traumatólogo también le pedí estudios para mi hija y tampoco me los dio, porque le pregunté cuándo mi hija iba a recuperar la sensibilidad de su pierna, me dijo despacito, señora ni cuenta se va a dar. El día 3 de noviembre, Mora amanece con la boca torcida, tal cual había referido Jorge Orlando Ferrari, que es el médico que está procesado por mala praxis por la muerte de mi hija. Terminamos en el hospital, es ahí donde por primera vez, en estado desesperante, a Mora le realizan una tomografía, donde quedó evidenciado que ella tenía un acceder hemorrágico. Ese mismo día fallece. A partir de ahí, comencé a transitar el largo camino de la justicia y a la par, una lucha social para dar prevención y concientización sobre accidente cerebrovascular a todas las personas que necesitaran este tipo de información, porque yo no sabía qué era ni cómo se actuaba ante uno de estos casos. También la situación es que uno dice mala praxis y se comete a la hora de la operación, por ejemplo, mucha gente tiene el pensamiento ese, pero también la mala praxis es lo que contabas, ¿no? El mal diagnóstico. Exactamente. Los malos diagnósticos son los que producen la muerte de nuestros chicos. Si a nuestros hijos les dieran un buen diagnóstico y la medicación adecuada al estudio correspondiente, no llegarían a morirse. La mayoría evolucionan sus enfermedades libremente llevándolos a la muerte indefectiblemente. Muchos han muerto porque no se les ha suministrado un antibiótico. Mi hija por una tomografía. Toda gente joven. Por dilatar una operación en una bebé de tres meses en el hospital Garrahan, dilatar, en el caso de Jana, por dilatar una operación, sus intestinos llegaron a estar en estado de putrefacción. Tenemos también, en el caso de Belín Cerantes, un anestesista de 81 años. Este Belín fue por una operación de tobillo que no ha sido controlada durante la anestesia, durante la operación, dando un estado de hipoxia. Tenía 18 años y era una operación de tobillo. 81 años. Un médico que en este momento tiene 83, que no realiza aportes, y las clínicas lo siguen contratando. Te estoy hablando de Buenos Aires. Silvana, el proyecto que ustedes quieren que obviamente se convierta en ley tiene que ver con eso, no solamente con que se modifique el código penal y se instale el término de mala praxis, porque vamos a aclarar de paso, en el marco de, en la actualidad, se los califica como delitos de homicidios o lesiones culposas, no existe el término mala praxis. Pero además hay otros puntos que ustedes quieren destacar, que es, por ejemplo, que mientras se investiga un caso, el médico no sigue atendiendo, por ejemplo. Exactamente. Eso, cuando se llega a la instancia de que el médico fue imputado y procesado, la fiscal debería dar la información correspondiente en un registro de médicos, que sería un registro único, como existe la licencia única de conducir, sea un registro único de médicos donde consten todos aquellos médicos que han sido procesados por mala praxis y que tanto el Ministerio de Salud como los intendentes u hospitales o sanatorios que contraten médicos puedan acudir a ese registro para saber si esos médicos están en un proceso, han sido procesados por mala praxis. Ustedes ahí en Mendoza han tenido el caso de un diputado, no recuerdo el nombre en este momento, que también solicitó que se creara un registro de médicos debido a la cantidad de mala praxis que existen en Mendoza. Según tengo entendido, es una mala praxis cada 10 días. Nosotros tenemos el caso de Vane, muy conocido en Mendoza, con esa tapia. El caso de Florencia Fabris, que era una cantante, una soprana importantísima a nivel mundial, que ha fallecido en el Hospital Español. De Mendoza, por una intervención que habían hecho mal, ha fallecido y ni siquiera esperaron a la madre. La madre estaba en Europa y no esperaron a su mamá, a Marilu Burgos, que llegara de Europa para desconectarla. La desconectaron directamente. Y tenemos el caso también de Geraldine Oro, la hermana de Fernanda Oro, que fue a tener familia en el Hospital Paroicien de Mendoza, y dio la ligadura de trompas, le perforaron el intestino. Todos decían que eran ñañas, ñañas que ella tenía, tenía una hemorragia terrible, que era normal, que era normal, no, no era normal. Si le hubieran prestado atención a esa gran hemorragia, yo tuve tres cesáreas. Si le hubieran prestado atención a esa hemorragia que ella tenía, tan fuerte y esos dolores tan tremendos, con una simple ecografía se hubieran dado cuenta que le perforaron el intestino. Ella falleció dejando un bebé recién nacido. Silvana, respecto, yo retomo lo que dijiste anteriormente, por ejemplo, con la operación de tobillo, el anestesista, este hombre grande que todavía sigue dando prestaciones a otras clínicas. Si saben el tema de cómo él trabaja y tiene ese antecedente, digo, también se debe penalizar a la clínica que lo contrata, ¿no? Porque todavía está poniendo en riesgo esa clínica con ese anestesista a otros pacientes que van a operarse. Bueno, este profesional, sí, realmente debe ser así. Digo, ¿estás de acuerdo conmigo o lo que voy? Se deja con hipoxia a las pacientes, a las parturientas, utilizando una anestesia que ya no se utiliza, una medicación que no se utiliza, o sea, anestesiando a las demás y las deja parapléjicas. Hasta el feto ha llegado a recibir anestesia de la cantidad que este hombre les aplica. Por eso, cuando los familiares de víctimas pedimos y reclamamos justicia, lo hacemos por dos motivos. La primera es para que a otros no le pase lo mismo que a nosotros. La segunda es para que a los profesionales reciban la pena que se merecen, para que no sigan mal diagnosticando, matando. Totalmente. ¿Vos decís que los médicos se cubren entre médicos y los directores de los hospitales también cubren ciertas situaciones de mala praxis? Totalmente. Existe la corporación médica que va de la mano ligadita de la corporación judicial. Yo quiero hacer una aclaración. No voy a hablar de todos los médicos en general porque no sería justo todos los médicos que reciban una queja porque hay médicos realmente que se merecen todo nuestro afecto y nuestra admiración por la tarea que desarrollan. Pero hay médicos que realmente dejan mucho que desear y en realidad dejan mal parados a los que trabajan bien. Silvana, parte de los puntos que tiene este proyecto también tiene que ver con el control. En caso de avanzar, ¿cómo sería ese control entre los médicos para que se pueda garantizar el tema de un buen servicio? Digo, siempre pensando en el bienestar de los pacientes que frente a situaciones como esta de mala praxis tienen la sensación de que si va a la justicia nunca va a haber justicia para la persona que perdió, ¿no? Este tipo de control lo debe realizar el Colegio de Médicos que realmente no lo realiza. Estamos hablando de médicos. Médicos que hacen pericias, médicos que atienden, médicos que maldiagnostican, médicos que lamentablemente llevan a la muerte a nuestros hijos, médicos que hacen pericias y que se cubren. Tenemos médicos denunciados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos, no sé si los puedo nombrar, el doctor Di Salvo, es uno de ellos que pertenece en el cuerpo médico de la Corte Suprema. ¿Cómo así? Podría nombrarte tan corporativo y es tan cerrado, es tan macabro el mundo de cuando uno comienza a investigar lo que es el mundo realmente médico y cómo se escapan y cómo se cubren las pericias. Uno tiene la obligación de contratar un perito de parte cuando tenés una denuncia hecha por mala praxis, tenés que contratar un perito de parte porque las pericias vienen falseadas, las historias clínicas desaparecen, son tachadas, borradas, no se las entregan cuando son pedidas. La historia clínica es un documento que corresponde al paciente. Dentro de esta asociación me imagino que ustedes persiguen, es una forma, entre comillas lo digo, persiguen la justicia respecto a estos médicos que hacen mala praxis, pero alguna vez, teniendo en cuenta que se falsifican, se cambian algunos estudios para encubrirse entre ellos, ¿tuvieron alguna vez, respecto a vos, miedo de algún antecedente que te podrían haber amenazado, con algún médico, con la corporación? ¿Sufriste alguna amenaza en particular? Yo no, a mí nunca me amenazaron. Y eso que soy una luchadora, guerrera y acérrima cuando nadie se animaba a hablar de mala praxis, me lo he cruzado al médico infinidad de veces cada vez que íbamos a tribunales. Yo he traído a declarar por la causa de mi hija, Facundo Amanes y a Pedro Lilica, que le expliquen a la señora fiscal, Tamara Weissman, ¿de qué se trata un accidente cerebrovascular? ¿Cómo se debe tratar? ¿Cuáles son los síntomas previos? Porque, a parecer, los ignoraba, decía la tonta. Nosotros nos toman por tontos. Cada vez que nosotros hacemos una denuncia y nos llegan este tipo de pericias, nosotros creerán que nosotros no nos damos cuenta que nos están realmente tomando el pelo. Bueno, ya partimos de la base que nos mataron a nuestros hijos. Después tenemos que soportar este tipo de pericias que realmente, en manos de profesionales, entre ellos no se tiran a matar. Es muy raro encontrar, hay buenos peritos. Hay buenos peritos. Vamos a destacar que existen buenos peritos que realmente cumplen con la función. El perito debe cumplir con la función, donde debe prestar verdad, decir verdad, que está penado por la ley. El perito no puede decir cualquier cosa. Fíjate la impunidad que tienen, que hacen una pericia de tres hojas digna de un trabajo práctico de un secundario, que dejan de entregar hojas, que tratan a las madres de locas, los fiscales cuando llegan a las fiscalías, las tratan de locas y ahora resulta que se ha iniciado un juicio penal contra el hospital de Garrahan, un juicio penal en el caso de Jana, en el caso de Gael, también que por una biopsia, que le hicieron, tenía leucemia, no le hicieron una biopsia, no le aplicaron plaquetas, no le dieron el tratamiento correspondiente y Gael falleció desangrado. Es muy grave lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando los padres con respecto a las malas praxis, con respecto al trato digno de los médicos. Nosotros vamos por la humanización de la medicina, por el trato digno del paciente. Nosotros tenemos la ley del paciente, sí, la ley de los derechos de los pacientes, la 26.529, donde queda muy en claro que se nos debe hablar de forma sencilla, que cada médico debe adaptarse a la persona y al paciente que tiene sentado enfrente. El paciente, lamentablemente, al avanzar de la medicina con tecnología, se ha dejado de lado lo que es el tratamiento unificado de la persona. Nosotros somos cuerpo y alma. Muchas veces te cura más la palabra de un médico que la medicación que te da. Nosotros queremos llegar a eso. Silvana, te quería hacer una consulta porque sabemos que en la sentada de la semana pasada Pacífica tuvieron la oportunidad de ser recibidos por la secretaria de Sergio Massa. ¿Ustedes tienen apoyo, digo, del ámbito legislativo? ¿Han recibido el interés por parte de algún legislador sobre el proyecto como para que los apoye? En su momento, la mamá de Nicolás de Ana, Gabriela Covelli, que es la que impulsó esta ley de mala praxis y en compañía de toda la agrupación, fue presentada el 28 de marzo de este año. Ya la había presentado anteriormente a un senador que la tuvo un montón de tiempo, al senador Marino, que la tuvo un montón de tiempo esa ley guardada. Y sí, el apoyo vamos a ver ahora. El apoyo nos dan una vez que esta ley sea ingresó, ya tiene un número de expedientes, le entregaron a Gabriela un sellado y con un número de expedientes. Ahora sí, ahora sí, por primera vez se ingresa a la ley de mala praxis, se llama ley NICO, ingresa esta ley y vamos a ver cómo va resultando y quién va apoyando y cómo la van a ir manejando dentro del Congreso. Tal cual. Silvana, nos iremos enterando. Sí. Nosotros vamos a seguir de cerca este tema porque realmente nos parece interesante, sobre todo por lo que plantean ustedes desde la asociación, como familiares de personas que han sido víctimas de la mala praxis y bueno, seguiremos en contacto con vos para ver si hay alguna novedad y cómo marcha esto. Muchísimas gracias por la nota. Muchísimas gracias a ustedes porque es muy difícil que nos den espacio para hablar de mala praxis en un canal o en un... que nos den micrófono. Así que te agradezco, Claudia, de todo corazón, en nombre de toda la agrupación, gracias a todos, saludos a la audiencia. Saludos para ustedes y ojalá se pueda avanzar sobre este tema. Muchas gracias, Silvana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí veíamos a Silvana Mancuso que es la presidenta de la Asociación Civil Familiares y Víctimas de Mala Praxis Argentina. Bueno, uno ve estas historias o escucha el relato y realmente es sorprendente, ¿no? Y más allá de los datos que se dan aquí en la provincia de Mendoza y otras situaciones de otros médicos que se cubren entre ellos para que no se les baje la matrícula, para que sigan trabajando, pero también es un peligro para futuros pacientes en potencial, ¿no?, que pueden llegar a una clínica hasta un hospital. Todo esto lo vas a encontrar en www.universidad.com.ar Gracias.